hola 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 qué tal mis amigos muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches ahora y donde quiera que te encuentres en este momento bienvenido a este canal de iphone más tutoriales por aquí le voy a enseñar cómo descargar e instalar lo que windows 8.1 en su ordenador sea que ustedes estén utilizando windows 7 y si quieran pasar para windows 8 sean que tengo utilizando windows 10 ya regresar para windows 8 ya porque su pc sea es un poco lenta y tengan dificultades con eso y ya quieren regresar aquí así que mi gente les invito a que se queden al final de este vídeo para que sepan los procesos que hay que hacer esto totalmente rápido y sencillo no tienen que utilizar ni memoria usb ni tampoco disco simplemente van a utilizar siguiente programa la cual se le estaré dejando en la descripción para que vayan y lo descarguen para que automáticamente lo tengan ahí bueno mi gente daimon tool es es el programa que van a utilizar para poder tener lo que es windows 8.1 este es el archivo está la página oficial de microsoft se estaré dejando también en la descripción para que vayan a instalar como ven aquí que abajo se eligen abajo donde dice seleccionar la edición eligen la edición que ustedes quieren sea windows 8.1 windows 8.1k windows 8.1 kn etcétera etcétera pero la más recomendable es la primera 8.1 así que ustedes eligen esa y le dan a confirmar y esperan a que le aparezca lo siguiente aquí eligen lo que el idioma en español el idioma ya reciente de ustedes entonces le dan aquí abajo le dan a confirmar esperan que se se valide lo que la solicitud aquí eligen lo que el sistema operativo sea de 32 bits o 64 bits ya esta computadora es de 64 bits así que si la de ustedes es de 32 pues eligen la de 32 yo voy a elegir en este momento la de 64 bits para seguir con el proceso como ven aquí y yo lo tengo descargado pero lo voy a aceptar para para seguir pues yo lo tengo descargado ya ustedes lo descargan espera que se descarguen el archivo pesa 4 gb así que eso va dependiendo su internet lo rápido que sea para que ya lo tengan ahí en su ordenador y bueno mi gente ya después se dirigen aquí a diamond tool que es el programa que van a utilizar que es más importante para ustedes pueden tener windows 8.1 en su ordenador le dan a down y en down automáticamente y le va a aparecer lo siguiente guardar archivo archivo no pesa mucho y ya luego que lo tengan descargado que tengan su archivo viso descargado y lo que es diamond tool yo voy a cancelar esto porque lo tengo descargado se dirigen automáticamente lo que es archivos y buscan la carpeta donde ustedes guardaron o donde se guardó el archivo viso y el programa yo lo guardé por aquí por un documento carpeta windows ustedes si quieren crean una carpeta y lo ponen ponen la zona más en junta entonces automáticamente instalan lo que el programa le dan a ejecutar como administrador y esperan a que proceda los va a mandar directamente aquí ustedes le van a dar la licencia gratuita esto es totalmente fácil ya ustedes verán el resultado que es totalmente fácil se está empezando a descargar los archivos de seleccion y esperan a que cargue y esperan a que cargue solo quedan 50 segundos para seguir con el proceso de la instalación del windows 8.1 en su ordenador así que mi gente váyanse despidiendo sea de windows 7 que lo estén haciendo sea de windows 10 váyanse despidiendo denle la despedida del en el último adiós y como ven le dan automáticamente a donde dice instalar cuando le den instalar nos va a mandar en el siguiente enlace ven ahí ya acaba de entrar le dan abajo donde dice free licencia y le dan free y le dan agregar y continuar aquí me dice dice instalar el software de dispositivo le damos a instalar vamos a instalar eso te lo pide para para seguir con el proceso aquí dice nombre dice controladores le dan instalar también como acaban de ver aquí me acaba de dar la bienvenida le dan en el icono verde de la room le dan a room para seguir con el proceso aquí lo va a mandar aquí a esta página pero ustedes anulan eso soy como dándole la bienvenida y continúan como ven ahí automáticamente le voy a mandar aquí ahí le está dando la bienvenida welcome a diamond tool bienvenido le dan a next le dan a next también dan a finish aquí se dirigen hacia abajo y le dan donde dice le dan en skip le dan en skip y aquí le van a elegir la primera opción que es la primera esta para elegir ya lo que es el archivo iso de su windows 8.1 para empezar la instalación de una vez yo estoy grabando desde la computadora tengo que pausar el vídeo para entonces grabar desde la cámara para que no obviamente se vaya a cancelar el vídeo y seguir con los pasos ya lo que estén aquí ya para elegir lo que el archivo iso de su windows 8.1 para empezar la instalación le dan aquí abajo en esta opción hasta la segunda opción para elegir lo que el archivo iso de su windows 8.1 para empezar la instalación lo va a mandar directamente a sus archivos y van a buscar el archivo iso para empezar la instalación como ven desde el archivo lo va a seleccionar abril y automáticamente va a cargar para empezar la instalación y ejecutar lo que es el windows 8.1 ahí como ven este ya entró lo que el windows 8 yo estoy grabando desde la computadora voy a pausarlo para seguir con el proceso y grabar desde la cámara para seguir con el procedimiento porque obviamente si lo dejo así pues se va a cancelar lo que es la grabación así que yo lo voy a cancelar de ahora para empezar a grabar desde la cámara y bueno bueno mis amigos que estamos ya grabando desde la cámara para seguir con el proceso de instalación como ven voy a ejecutar nuevamente lo que el archivo hizo de windows para hacerlo desde el teléfono porque estaba grabando desde la pantalla como ven aquí ya aquí me pidió los permisos con esta siguiente las actualizaciones recomendadas yo le voy a dar a siguiente está buscando actualizaciones si le quieren le dan a que no yo le voy a dar a que si en mi ocasión para así no tener que hacerla luego y seguir ya con los pasos como ven ahí ya está buscando actualizaciones para ya instalar lo que es su windows 8.1 no se va a demorar un buen tiempo una o dos horas o dos horas dependiendo allí se va iniciando el programa de instalación de windows 8.1 su computadora se va a reiniciar automáticamente varias veces para seguir con el proceso ahí está preparando algunas cosas como dice en pantalla para seguir con la instalación de windows 8.1 como ven ahí aquí lo que sale el término de la licencia ya aceptan las condiciones para seguir con el proceso aquí si quieren conservar sus archivos sus aplicaciones y configuraciones de windows le dan a conservar si no quieren conservar nada si quieren formatearla o sea desde cero de que windows 8 venga desde cero de fábrica pues le dan a nada yo mientras tanto le voy a dar a nada porque tengo todos mis archivos conservado y seguro así que yo le voy a dar a nada entonces continuamos a estar comprobando que está listo para instalar ya casi empieza la instalación lo que ella para tener windows 8.1 en mi ordenador en su ordenador también si quieren tomense un cafecito tomense algo siéntanse vean algo a lo que se instala lo que esto no es que se instala muy rápido como ven ahí está listo para instalar instalar 1 no conservar nada entonces le dan a instalar automáticamente para que empiece la instalación y ahí se está instalando como ven como acaban de ver mi gente window no está pidiendo lo que es el país o la región donde estamos actualmente disponible en el caso mío español claro a ver si abajo hay otro más bueno aquí vamos a poner república dominicana como yo estoy en república dominicana voy a poner república dominicana ustedes eligen ya la zona horaria que ustedes quieran esto realmente no es necesario hacerlo ahora ustedes pueden hacerlo después realmente ya ustedes pueden configurar aquí eligen el color personalizan lo que la pantalla el tipo de color que quieren sea rojo o verde o rosado si es mujer o rosado si es hombre el color que sea verde cualquiera yo voy a coger en este caso a ver que lindo se ve el azul ahí pero yo voy a escoger lo que ese azul está bonito en el fondo verde ya luego yo lo cambio aquí ponen lo que el nombre el nombre de ustedes yo voy a poner el nombre mío no puedo ponerle que no pueden poner el espacio tiene que ser el nombre ya le voy a poner eso que dan la siguiente estas informaciones son personales así que ya yo creo que ustedes ya de aquí para adelante ya seguían y llenan las informaciones sus datos así que mi gente denme su super like si este tutorial le ha servido comenten que tal les pareció el tutorial aquí escriben la contraseña del wifi de su internet ponen lo que es la contraseña de su internet para seguir con el proceso yo acabo de ponerle mi contraseña de mi internet como ven ahí ustedes ponen ya la de ustedes obviamente porque la mía no va a ser y como ven ahí ya la configuración rápida esto no es necesario hacerlo ahora ustedes si bien lo hacen después a continuación configurarás tu cuenta ya la cuenta yo la configuro ustedes configuran la de ustedes y ya ustedes saben mi gente si este tutorial le ha servido denme un super like comenten que tal les pareció el tutorial suscríbanse para que lleguemos a más personas y podamos crecer juntos así que ya ustedes saben mi gente nos vemos hasta la próxima mis amigos chau 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 Gracias por ver el video.